Que salga el sol, oh, 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 que salga el sol, oh, 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 oh Caliente, caliente, se siente el ambiente, caliente, caliente, se siente mi gente Soy de arena, pa' bailar con mi morena Soy de arena, pa' seguir la cosa buena Soy de arena, wow, wow Hay que vivir la vida como en un carnaval Hay que vivir la vida y nunca hay que parar Traigamos a la abuelita, traigamos a mamá Traigamos al hermano, traigamos a papá Sol de arena, va a bailar con mi morena Sol de arena, va a seguir la cosa buena Sol de arena, va a bailar con mi morena Sol de arena, va a seguir la cosa buena Que salga el sol, que salga el sol